Este hotel de Guadalajara ocupa una mansión restaurada y cuenta con jardín y periódico gratuito en el vestíbulo y sirve vino y canapés todos los días de 18 en punto a 20 en punto. Las suites del Villa Gans Boutique Hotel incluyen televisión portable y conexión wifi gratuita. La mayoría de las suites cuentan con balcón. Además, disponen de aire acondicionado, caja fuerte y zapatillas. Algunas suites también incluyen reproductor de DVD. El Boutique Hotel Villa Gans ofrece entrada gratuita a un gimnasio cercano. A la llegada, se proporciona una bebida de bienvenida y una botella de vino. El establecimiento Villa Gans está a pocos pasos de varias tiendas, restaurantes y eventos culturales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.